Voy a plantar un inmenso jardín de marihuana de la buena Escribiría una canción para ti si te quedaras, si no te fueras Voy a seguir construyendo mi barco Ya no me basta con patalear charcos Luego te llevaré a mi bello jardín de marihuana de la buena Te montaré en mi barco, simularé un naufragio accidental Y patalearemos juntos todos los charcos Y volaremos siempre hacia lo más alto Con esas botas de agua que me compraron hace tiempo Yo me creía Superman, pero me robaron mi sueño Por eso voy a cantar la canción del olvido Entrar en tu habitación sin hacer mucho ruido No te asustes, no, si sueñas cualquier noche con mi cara En tu cama sobra espacio para dos Solo dos Sobran ganas, sobra tiempo Luego te llevaré a mi bello jardín de marihuana de la buena Por la mañana 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 Y patalearemos juntos todos los charcos del mundo Y volaremos siempre hacia lo más alto Al cielo más alto Por eso voy a cantar la canción del olvido Entrar en tu habitación sin hacer mucho ruido No te asustes, no, si sueñas cualquier noche con mi cara Y luego voy a cantar un jardín de marihuana de la buena Pa' ti, pa' mí Y luego voy a cantar un jardín de marihuana de la buena Pa' ti, pa' mí Por eso voy a cantar un jardín de marihuana de la buena Pa' ti, pa' mí Y luego voy a cantar un jardín de marihuana de la buena